Un momento muy interesante está viviendo la industria del entretenimiento en Estados Unidos porque las nuevas generaciones de estadounidenses latinos están buscando esa identidad, explicó Marco Antonio Regil. El conductor tijuanense de Un Minuto para Ganar explicó que hoy es el momento del latino en suelo estadounidense por lo que están en busca de programas que vayan acorde a su cultura. Estamos ya siendo cada vez más aceptados y ahora también no es el público americano blanco que consume, sino que somos el público latino que habla inglés consumiendo también. Entonces los que más van al cine, por ejemplo, son los latinos. Las estadísticas son muy interesantes. Lo que pasa es que no está reflejado eso en el número de actores o conductores, pero estamos haciendo lucha, vamos abriendo camino. A don Raúl Velasco y a don Francisco y a Cristina les tocaron abrir Univision y las cadenas en español en Estados Unidos y ahora a esta generación nos toca abrir el mercado en inglés. Por eso hoy ser bilingüe es fundamental para todos, no para nosotros hablar inglés, para los americanos, para los estadounidenses, hablar español es fundamental también. Ya está, hay Diego Luna y Gael García y Salmita Hayek y Sofía Vergara, aunque no es mexicana, es obviamente latina, ya ves Shakira ahora en inglés. O sea, ya es el momento de ser latino. Una lista a la que Marco Antonio Regil pretende sumarse como conductor y productor con proyectos que ya inició junto a su equipo de trabajo. Eso, lo que quiero es entrar a hacer televisión en inglés, como conductor, pero además como productor. Entonces en eso estoy. En doble, ir y venir, en español y en inglés. No estamos en busca de formato, estamos desarrollando ideas. No es fácil, es súper difícil, pero vale la pena, así que en eso estoy. Cuando creces en la frontera, cruces con dos culturas, con dos idiomas, con dos televisoras, con dos idiomas, dos televisiones, dos radios distintas, dos culturas. Y eso hace que uno pueda tomar lo mejor de ambos mundos. Yo creo que si tomamos lo mejor de los mexicanos y lo mejor de los Estados Unidos, podemos hacer un híbrido muy interesante, que es lo que le está pasando a las nuevas generaciones de latinos en Estados Unidos. Los mexicanos tienen la disciplina del estadounidense, pero tienen el corazón latino. Marco Antonio Regil compartió con orgullo que programas como Un Minuto para Ganar y 100 latinos dijeron son programas hechos en Estados Unidos y transmitidos por el Canal de las Estrellas. Le agradezco obviamente a Televisa que haya comprado y programe el show, pero además a toda la gente que lo ve y que los mexicanos ya tenemos la mente abierta para ver y escuchar otros acentos y otras nacionalidades también. El Canal de las Estrellas no había transmitido programas que fueran hechos en Estados Unidos para acá. Por un tiempo transmitieron Sábado Gigante y Cristina, pero duró muy poquito y los mandaron al Canal 9. Entonces es el primer producto hecho desde Estados Unidos que entra a México y funciona en México con todo y los acentos y las otras nacionalidades y las mezclas y el inglés que se mezcla por ahí de los latinos de Estados Unidos. Para Frontera.info con información de Luis Enrique Mendoza e imágenes de Jorge Valencia. ¡Gracias!